Nosotros lo que planteamos es eliminar burocracia, simplificar los trámites, eliminar todos esos trámites absurdos que les han ido imponiendo y, por supuesto, derogar la última ley que ha aprobado Emiliano García Page, de Economía Agraria Familiar, una ley que en los artículos 18 y en el artículo 29 recoge la posibilidad de que se puedan expropiar tierras a los agricultores y eso no puede ser. La tierra tiene que estar en mano de los agricultores, que son los que generan riqueza, que son los que cuidan del campo. Nosotros vamos a proteger la propiedad privada, no lo vamos a consentir. Y es que además Emiliano García Page ha ido más allá porque basa esa posibilidad de expropiación de tierras en base a una función social y estaría por determinar quién decidiría esa función social. La tierra, como ya he dicho, tiene que estar en manos de los agricultores y nosotros vamos a derogar esa ley en el momento que estemos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Por eso apelamos a la unión del campo, a la unión del sector agrario y ganadero de Castilla-La Mancha para que confíen en vos, para que podamos ayudar a todos y cada uno de los pueblos de Castilla-La Mancha.